¿Estás listo? Sí. Buenas tardes a todos. Ahora comenzamos con la clase. Empezamos la clase page number 88 from your workbook. Estamos trabajando el review del workbook unit number 12. No hemos trabajado esta. Esta la vamos a trabajar juntos. Dice combine the sentences using the given words. Combine las oraciones usando las palabras que le dan. Para esta oración tenemos even thought. ¿Quién se acuerda qué significaba even thought? Aunque. Entonces, miren las dos oraciones que nos da. Dice casi es ciego. He can use the computer by himself. Él puede utilizar la computadora solo. Entonces, ¿cómo sería la oración utilizando aunque? Casey is blind. Even thought he can use the computer by himself. I don't think so. No creo porque si decimos que Casey es ciego aunque él puede usar la computadora. ¿Tiene sentido eso? No. Sería al revés. Aunque él puede usar la computadora. No. Aunque él es ciego. Puede usar la computadora. Puede usar la computadora solo. Eso. Entonces, ¿cómo sería aunque él es ciego? Even though. Even though he is blind. Perfect. Perfect. He can use the computer by himself. Even though he is Casey. No. Even though Casey is blind. He can use the computer by himself. Ahí sí. Aunque él es ciego. Aunque él es ciego. Puede. Aunque Casey es ciego. Él puede usar la computadora solo. Even though he is blind. He can use the computer by himself. Recuerde que even though puede ser utilizado tanto al principio de la oración como en el medio. Para usarla en el medio podíamos haber dicho. Casey puede usar la computadora solo aunque es ciego. ¿Verdad? He can use the computer. Okay. Casey can use the computer by himself. Even though he is blind. Eso usándolo en el centro. Vamos a la otra. Tenemos un conditional aquí. Mandy can be more creative. Mandy puede ser más creativa. She might invent something new. Ella podría inventar cosas nuevas. ¿Cómo sería? Ella debería inventar cosas nuevas. ¿Cómo sería eso? If Mandy can be more creative. If Mandy were... If Mandy were... If Mandy were... If Mandy were... If Mandy were more creative. If Mandy were more creative. If Mandy... Si Mandy fuese más creativa. She might... Aquí ya nos ha puesto el might. Que se supone que debíamos nosotros aumentar. No problem. She might invent... Ella podría inventar... Something... New. If Mandy were more creative. She... She might... Me saltea una palabra. She might invent something new. Correct. Si tiene dudas o preguntas. Please tell me. Everybody finish this? Yes. Continue. La palabra es otra vez. Even though. They clean up the house by themselves. Ellos limpiaron la casa solos. They aren't tired. No están cansados. ¿Cómo sería? Even though. Okay. Even though. Even though. They are clean up the house by themselves. They are clean up the house. They are clean up the house. Perfect. The students. Good job. Even though. They clean up the house by themselves. They aren't tired. They aren't tired. They aren't tired. Even though. They clean up the house by themselves. They aren't tired. Aunque limpiaron la casa solos. No están cansados. Perfect. Number four. Vince didn't bring an umbrella. Vince no trajo una sombrilla. He got wet. Se mojó. Dice. Tenemos una real conditional cure. ¿Cuál sería? Si es que él, ¿qué hubiese hecho? Si es que él hubiese. Traído. Exacto. Entonces. Él hubiera traído la sombrilla. ¿Qué hubiese pasado? Los hubiera mojado. Los hubiese mojado. Perfect. Entonces. ¿Cómo empezamos? Si es que Vince. ¿Cómo decimos eso? If. If. Vince. Ya. Hay. If. 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 Caramba. If. Vince. Didn't. No. If. No. If. Hats. Hubiese que. Ahí viene la palabra traído. Bring. Es traer. Traído. Es bro. If Vince had brought an umbrella. He couldn't have. Perfect. Very good. He couldn't. He couldn't. He couldn't have. Got. Wet. Gotten. Sería. Gotten. Wet. No se hubiese mojado. Si Vince hubiese traído una sombrilla. Él no se hubiese mojado. No se habría mojado. He wouldn't have. Gotten. Wet. Good students. Ahora tenemos otro unreal conditional. If. Were. A cold. Dice. Austin is not a bird. Austin no es un pájaro. He can't fly in the sky. Él no puede volar en el cielo. ¿Cuál sería el unreal conditional? If. If. Austin were. Austin. Austin. Where. Si Austin fuera. A qué? A bird. A bird. If Austin were a bird. He. He. He couldn't. Fly. 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 In the sky. very good if Austin were a bird he could fly in the sky si Austin fuese un pájaro él podría volar en el cielo very good and the last one voy a ponerlo desde aquí si se alcanza desde aquí ya, let's go I should have good sleeping yo debería dormir bien good sleeping habits yo debería tener buenos hábitos para dormir I will not be tired no estaré cansada if I had how would you perfect if I had si yo tuviese if I had good sleeping habits I might not be tired perfect if I had good sleeping habits I might not I might not be tired tired no estaría cansada I might not be tired very good good job students everybody finish teacher 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 no listen I know that it is something kind of difficult ok yo sé que no esto no es tan simple como las otras pero con la práctica vamos entendiendo de acuerdo recordar siempre que los conditionals al ir al principio convierten automáticamente el verb to be en were si tú fueras if you were si él fuese if he were siempre were cuando decimos fuese o fueras como conditional ok don't forget that is important el resto con el camino del en el colegio seguro va a ir aprendiendo questions no right ok let's go to the other page nos vamos no a la otra página a la otra al otro ejercicio this is shorter este es un poquito más pequeño que lo vamos a hacer muy sencillo yo le voy a decir la oración en English en Spanish and you are going to check the correct one yo le voy a decir la oración en español y usted va a poner un check en la que es correcta si en la que se supone que significa lo que yo le estoy diciendo si estamos let's go number one Leo tiene fiebre Leo tiene fiebre number two mi madre me castigó mi madre me castigó number three mi tía no compró los zapatos mi tía no compró los zapatos number four Betty ya no es joven Betty ya no es joven number five nosotros no estamos atrapados en el aula nosotros no estamos atrapados en el aula número seis number six alguien molestó a Carson y Randy alguien molestó a Carson y Randy number seven si Andrea va a la fiesta su esposo irá con ella también si Andrea va a la fiesta su esposo irá también ready ok so tell me students number one 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 or two correct correct number one that is correct very good everybody can answer number two perfect very good number three we aren't trapped in the classroom number seven perfect students good job very good job congratulations todo perfecto very good ready so we have one more page ok tenemos una página más esa le quedó para hacer a la hora de texto que tiene el día de hoy así es que por favor trabajarla le voy a invitar rápidamente tenemos dos actividades aquí la una dice complete la oración she will write an email to her friend ella escribirá un email a su a su amigo o a su amiga como quiera usted ponerle y usted va a completar qué más puede decir la oración usando conditionals ella escribirá un email o un correo a su amiga puede ser por ejemplo if qué podemos decir if she has time if she has time si es que tiene tiempo she will write an email to her friend if she has time si es que tiene tiempo ahora aquí tenemos el if por lo tanto aquí va la otra parte if Charles had a car si Charles tuviese un auto iría al shopping él iría verdad él iría acuérdese que si digo iría he would he would go to the shopping to the shopping no to the shopping mall no to to work he would go to the shopping ok puede ser o puede decir él no llegaría tarde él iría más temprano al trabajo él podría irse a la escuela cualquier cosa de acuerdo que tenga concordancia con lo que estamos haciendo acá para la segunda parte la second part listen and choose the answer usted va a escuchar unas historias o una sola historia y en base a eso va a escoger who did Jack tell about his dream que dijo Jack acerca de su sueño digo quien de quien hablaba an artist the lion o tina usted escucha y pone if Jack were si Jack fuese que un artista un león o disturb o sea como se dice hacer líos no es una persona que hace problemas he wouldn't like él no lo a él no le habría gustado the painting adventure problems that he made ok así escuchando vamos a escoger cada una de estas alguna pregunta sobre la tarea no ok perfect students so with that page con esa página vamos por terminado nuestro libro usted la trabaja el día de hoy la revisamos la siguiente clase I don't know if we have class tomorrow tenemos clase mañana yes